Los sentidos de al niño como en ti que estabas vivo, porque tu vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas, porque tu cantas en las risas de los niños y tu luz gris... Hemos cambiado nuestra manera de en quien confiar. Antes confiamos solo en el dinero, en el poder, en el tener, y nos hacía importante. Y hemos ido descubriendo que el poder viene de Dios, y ese poder maravilloso es el que me va a ayudar a usar bien el dinero, el poder. Pero sin ese amor de Dios lo hacemos egoísta, soberbio, orgulloso, y con el amor del Señor lo hacemos servicial. Ponemos al Señor ahí para que vaya distribuyendo todo lo que nos ha regalado. Y el poder va a ser en ese, en el servicio, en el amor de Dios, en Dios que me fortalece. Y esta palabra que me ayuda a poder fortalecerme, esta palabra que me ayuda a reencontrarme con el Señor de esas veces que me he ido por ahí, por donde no corresponde. Y veamos hoy día, ya terminamos primera de Timoteo, vamos a la segunda carta de Timoteo, ¿ya? Y nos dice en segunda Timoteo 1.7. Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. No te avergüences, pues, del testimonio acerca del Señor. El Señor, al contrario, sufre por el Evangelio sostenido por la fuerza de Dios. Palabra de Dios. Sufre por el Evangelio sostenido por la fuerza de Dios. Él es el que nos sostiene, el que nos fortalece. Hoy día, tantos católicos que son perseguidos, tantos católicos que han sido asesinados, hermanos queridos. Y ellos lo han aceptado y han seguido porque han tenido la fuerza de Dios. Pregúntate, me pregunto yo muchas veces cuando pasa eso, ¿qué haría yo? ¿Me iría, me escondiría? No, no, no. ¿O enfrentaría como lo han hecho ellos? Sí, soy católico y no me voy a renegar. La muerte, ahí vamos, Señor. Pero no me voy a renegar, ¿ya? ¿Por qué? Porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino de fortaleza y de amor para que no nos avergüencemos del testimonio del Señor. Sí, el Señor defiende la vida, sí. Defiende la vida. No al aborto, no al aborto. ¿Ya? A la libertad crística, no al libertinaje. El Señor no quiere. Se quiere con valores. Y si hay que... Pero aún esa libertad no sirve. Sirve. Es que no es libertad porque tiene límites. El único límite que tiene la libertad crística, hermanos queridos, es cuando empieza la libertad del otro. Cuando mi libertad va a empezar a dañar al otro, ahí termina. El Señor me dice, no, para. Hasta aquí llega. Yo te liberé de la esclavitud del pecado. Y si tú vas contra el otro, llegas a pecar. Y eso el Señor no lo quiere. Así que, hermanos queridos, anotémoslo. Segundo de Timoteo 1.7. No nos dio un espíritu de timidez, sino fortaleza. Él nos fortalece. Así que, dígamosle, como dice al final de esta lectura, Señor, por favor, ayúdame y sosténme solo con tu fuerza. En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente pudo ver la realidad De las cosas que abundaban y las cosas que faltaban Y sin dudarlo ella se acercó a Jesús Falta el vino, falta el vino Hijo mío, falta el vino Falta el vino Falta el vino Hijo mío, falta el vino Jesucristo 1.7. Y aún no siendo su momento Y en los ojos de su madre Esa gran necesidad Y no le negó a María El milagro que pedía Y seis tinajas de agua en vino Convirtió Y María Y María Les pedía Hagan todo Lo que Él diga Y María Les pedía Hagan todo Lo que Él diga Si tú invitas a María A la fiesta de tu vida Ella sabrá con ser tu vida